Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC, y estoy con Oriol Blanc, director de Productos de Equipo. Hola, buenas. Y esta semana con Juan Margenat, de Marfil. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, muy bien. Bueno, Marfil es un negocio interesante para nosotros, es un SaaS. Nosotros, como sabéis, nos interesa mucho la tecnología y el SaaS, con lo cual Marfil hace que sea un ejemplo aquí en España interesante para seguir. Pero aparte, Juan tiene una larga experiencia en lo que es negocio, inversión, en todo. Entonces, normalmente empezamos por explicar, o que nos expliques un poco brevemente cuál ha sido tu historia, cuál ha sido tu experiencia, y luego llegamos a Marfil. Muy bien, pues yo ya llevo unos cuantos años en esto, y si queréis vamos un poco más atrás. Yo estudié ingeniería de caminos. Estuve trabajando varios años, siete u ocho años de ingeniero de caminos, propiamente dicho. Bueno, los primeros dos, ingeniero puro. Luego me metí más en temas de gestión, gestión inmobiliaria, compraventa de edificios y demás, con una multinacional. Y vi que aquello, bueno, tenía un poco de gusto en ello por emprender y demás. Y, bueno, se me ocurrió en ese momento que si hacía una MBA, podría ayudarme a emprender o a gestionar un poco mi negocio. Todavía estoy hablando del 2000, principios de los 2000, ¿no? 2003, 2002 empecé el MBA, si no recuerdo mal. Con lo cual, en ese momento todo el rollo startupero y demás, pues todavía era muy incipiente. Y, bueno, quizá hoy no hubiera hecho ese camino, ¿no? Pero, bueno, es lo que hice entonces, ¿no? Entonces estudié en ESADE, estudié part-time y, bueno, y allí conocí, o a través de un amigo, descubrí un modelo de negocio que funcionaba muy bien en Francia, que se llamaba Weekend Desk en ese momento, ¿no? Que era el tema de las cajas regalo. Y entonces montamos en, bueno, al final, podríamos hablar dos podcasts solo de esto, ¿no? Pero, bueno, al final, después de muchas vicisitudes arriba y abajo, fui a ver a los fundadores en Francia. Al final, a través de otro amigo, conocí a los fundadores en Bélgica, que resulta que eran realmente los inventores del negocio. Y con ellos creamos una filial aquí en España, que llamamos en su día Weekend Desk y Beria. Y fue la primera empresa de cajas regalo que hubo en España, ¿no? Luego nacieron muchas más, como La Vida es Bella, Wonderbox y muchos otros, ¿no? Smartbox. Smartbox fue nuestro amigo francés, ¿no? Es decir, yo fui a ver a, como os he dicho, ¿no? Yo conocía el proyecto en Francia. En ese momento no existía la marca Smartbox, existía la marca Weekend Desk, que funcionaba tanto en Bélgica como en Francia y como en España. En España lanzamos Weekend Desk, ¿no? Lo que pasa es que era un nombre muy feo y, al final, el producto lo comercializamos como Bongo, ¿no? Bongo era un acrónimo de Bond to Go, ¿no? Es decir, un bono para ir a algún sitio, ¿no? Un hotel, un restaurante, etc. El tema es que, bueno, en ese momento el emprendedor francés es un personaje muy ambicioso, además tenía un mercado, tenía la suerte de haber empezado antes que en España, nos llevaba dos o tres años de ventaja y un mercado mucho más grande, ¿no? Con lo cual fue un negocio que fue muy bien en todos los países. Bueno, en Europa iba muy bien, luego no fue tan bien en Estados Unidos o en China fue muy mal, pero en Europa iba muy bien, pero en Francia nos llevaba la ventaja del tiempo y del tamaño del mercado. Entonces, Francia se hizo, fue el país más grande de todos. Entonces hubo varias, bueno, varias idas y venidas. Estuvimos a punto, porque al final nos íbamos peleando entre Francia y el es un inventor de Bélgica y España que hicimos, ¿no? Estuvimos a punto de comprarle a él varias veces y al final, en el último momento, siempre nos decía que no. Incluso alguna vez, el mismo día de la firma, nos llamaba, oye, no, mira, que ahora quiero no sé qué más, ¿no? Y yo boicoteaba. ¿Comprar quién a quién? Nosotros, es decir, el joint venture Bélgica y España queríamos comprar a Francia, el negocio en Francia, ¿vale? Que era nuestro franquiciado, en realidad, ¿vale? Y como franquiciado, él tenía derecho por contrato solo a vender en el mercado francés. Lo que pasa es que, como os he dicho, ¿no? Estaba creciendo mucho y era un emprendedor muy ambicioso. Empezaba a vender en España cuando legalmente no podía, ¿no? Pero, claro, empezaba a vender con el mismo nombre. La empresa se llamaba Weekend Desk, igual que nosotros, el mismo logo, etcétera. Con lo cual, nosotros íbamos a ver proveedores de servicios, íbamos a ver hoteles, restaurantes, etcétera. Y nos decían, sí, ayer estuvo... Nosotros en ese momento éramos cuatro o cinco personas en el equipo. Dicían, sí, ayer estuvo una chica de tu empresa, una chica francesa muy simpática. Dicían, no hay ninguna chica francesa en Weekend Desk, ¿no? Es que cuando empiezas a investigar un poco y descubres que estaba empezando a tejer su propia red y a crecer en España un poco bajo mano, ¿no? Eso, lógicamente, pues creaba muchas tensiones. Nosotros en ese momento éramos pequeñitos, ¿no? Y hasta que empezara un negocio bastante difícil, pues imaginaos cuando tienes un competidor con tu mismo nombre, vendes exactamente el mismo producto y, bueno, creando unas confusiones... ¿Estáis cubiertos legalmente o...? Sí, estamos cubiertos legalmente. Pero ya sabes cómo van estas cosas. Es decir, nosotros le pusimos una demanda, luego él también nos puso otra a nosotros porque, como siempre, hay historias y había algún mail que corría por allí. Es decir, la marca que lanzamos al final, que era Bongo, había algún mail que se podía entender que él había sido como el inventor, el creador de Bongo podía interpretarse que había sido él. Con lo cual él se cogía eso para demandarnos a nosotros que estábamos utilizando su marca, ¿no? Al final había un contrato muy claro que decía que él era nuestro franquiciado y podía vender en Francia y punto, ¿no? Pero bueno, él tenía también sus armas o sus resquicios y a eso se cogía, ¿no? Como os podéis imaginar, fue complicado, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, íbamos creciendo muy bien. El primer año hicimos 200.000 euros de facturación, el segundo año hicimos 7 millones, el tercero hicimos 15, más o menos, con eso pues montando el negocio y peleándote con los franceses, ¿no? Porque esos negocios, ¿qué margen bruto pueden tener? Estos negocios, margen bruto, medio... A ver, hay dos tipos de margen, ¿no? El margen bruto medio teórico es de un 22%, más o menos. Pero hay un tema importante que... No show. Exacto. Las cajas, sobre todo las pequeñas, que son las que más vendes, las más baratas, de 25, 50, hasta 60 euros, el no show es muy elevado. Muy elevado puede ser por encima del 50%. O sea, ¿el modelo es un modelo de descuento sobre una serie de servicios, de experiencias, etcétera? No, ese modelo no era de descuentos. No era el Groupon, que fue un poco el, ¿no? Las cajas 2.0, si quieres llamarles, sí que iba mucho a precio y a descuento. En este caso, el precio no era significativamente más barato. Lo que procurábamos dar era muy buen servicio por ese precio. Insisto, no necesariamente barato, pero que dijeras, guau, está bien. Pero sobre todo, el negocio era... O sea, la propuesta de valor era doble. Una, ofrecer un embalaje, ¿no? Una caja física de cierta calidad que podías entregar a alguien y que... La experiencia entera, ¿no? Exacto. Envolver el producto, ¿no? Uno, y luego dos, la elección, ¿no? No sé si acordáis, pero podías... Tú regalabas una noche con encanto y dentro, a lo mejor, tenías 100 hoteles para elegir, ¿no? Para elegir, además, tenías flexibilidad. En cuanto a las fechas, etcétera, ¿no? Con lo cual era... Y la clave es que esto caduca. Ese servicio caduca y esto es el no-show. Correcto. Y esto se añade al margen bruto de este 22%. No está calculado dentro del 22%. No, no, no. El 22% era... Tenías un ratio que... O sea, añadía el no-show dentro del margen, entiendo, ¿no? ¿Y cuánto puede ser el no-show? No sé si... ¿Te acuerdas o si se puede contar? Sí. No, ahora yo se lo puedo contar todo. Sí, sí, podía ser. Había cajas que eran 60 y 70. 70 quizá no, pero había cajas del 60%. Es el field rate, ¿no? Que decimos ahora, ¿no? O sea, como el field rate. ¿Qué es el field rate? O sea, la métrica que supongo que tenéis en Marfil, ¿no? Para ver qué porcentaje de visitas acabas teniendo una oferta para ellos. Vale. O sea, ¿y el 60% es la gente que no lo utilizaba o la gente que lo utilizaba? Había cajas, las cajas baratas. Llegaban a ser hasta el 60% que no utilizaban. Pero es muy sencillo. Sentido común. Si te regalan un hotel de 500 euros, vas a ir. Porque son hotelazos y no vas cada día y dices, hombre, ya que de esto voy. Si te regalan una aventura de rafting en el Nuguera, Payaresa y tal. Está de puta madre, ¿eh? Sí, está muy bien. Pero tienes que hacer tres horas de coche. No, tienes que coger el fin de semana que te cuadre. Y a lo mejor ese día llueve. Y a lo mejor no sé qué. Y luego viene el invierno y qué frío. Ya lo haré en primavera. Y en primavera ya no lo acuerdas. O no, porque la conducida era bastante larga. Pero al final tenías la caja en un cajón. No te acordabas. Y no me encontrabas el momento, ¿no? Parece un buen negocio. El coste, principalmente, es de venta, imagino, ¿no? Eso, el coste de logística era horrible. Logística. Sí, porque... Mover la caja. Sí, porque teníamos, vendíamos... Era un negocio mucho, muy offline. Vendíamos mucho en punto de venta físico. Distribución, ¿no? Grandes superficies. Corto inglés, casa del libro. Todas esas superficies. Hubo una época, pues eso, ¿no? A finales de los 2007, 2012. No sé si os acordáis, pero habían lineales y lineales. Y se empezaron a salir muchas marcas y demás. Y ahí vendíamos un montón. ¿Cuánto se lleva una gran superficie por distribuir tu producto? Depende. Es decir, por ejemplo, claro, nosotros negociábamos siempre era muy diferente, ¿no? Es decir, ellos están acostumbrados a llevarse 50% y más, ¿no? Es decir, a doblar el precio. Corto inglés, a las colonias dicen, no, pero es que con las colonias doblo el precio. Ya digo, ya, pero es que yo no tengo ese margen, ¿no? Nuestro margen era... Hay servicio, dentro hay servicio, ¿no? Claro, claro. Al final, sí. Nosotros ahí había muchas tensiones, ¿no? Porque nosotros ofrecíamos en torno al 12, 15% y para ellos era tremendamente bajo. Tremendamente bajo, ¿no? Y ahí había tensiones. Entonces, a la que hubo... Eso hizo que el negocio fuera... Se ensució un poco, ¿no? En el sentido de que cuando empezó a surgir competencia, acabó convirtiéndose un poco en una guerra de márgenes, ¿no? Entonces, quien no tenía presencia en alguna superficie, pues entraba a derribo, ¿no? El negocio crecía un montón, con lo cual, pues la gente era... Había competidores muy agresivos en cuanto a precio, ¿no? En cuanto a márgenes. Ya habían marcas que vendían a coste, ¿no? Y claro, al final eso hizo el negocio complicado al final, ¿no? ¿Qué pasaba con ese negocio al final? Porque ya no se ve. O sea, fue un boom. Sí, sí. Tuvo un gran boom y luego tuvo una caída, ¿no? Se quemó un poco, ¿no? La gente, todo el mundo ha recibido varias cajas y hasta todo el mundo está... La novedad en principio era qué chulo, pero luego cuando ha recibido varias cajas y demás dices, ostras, sí, tengo tres cajas en casa que no he usado. No las uso, exacto. Además, no las he usado. Sí, ¿sabes? Es decir, luego también hubo un problema que se sobresaturó el mercado en el sentido de que muchos hoteles... Es que vendíamos un montón. Habían hoteles que vivían de nosotros, ¿no? Ya no se lo digo de nuestra marca de Bongo o Smartbox, que luego, bueno, al final acabaron comprándonos, ¿no? Luego, si queréis, os lo cuento un poco. Ya no solo nosotros, sino había... Pues nosotros estaba La Vida es Bella, estaba Wonderbox, Dakota Box y alguno más. Habían hoteles que vivían de nosotros. Eso es que dice que hace un momento que es que los hoteles ya no tenían disponibilidad para las cajas, porque también, igual que para los... Estaban los grupones y grupales. Sí, pero ellos ya llegaron cuando nosotros ya caíamos, ¿eh? Ellos llegaron un poco después. Sí, no nos llegamos a pisar demasiado. No, no nos llegamos a pisar. Porque cuando nosotros empezamos a decaer, un poco la moda, ¿no? Entonces es cuando ellos subieron, ellos surgieron. Y también, muchas veces, ellos se dirigían a otro tipo de establecimientos. Es decir, porque ellos se iban mucho a derribo, ¿no? Nosotros era, oye, sí, danos un margen, danos un margen más elevado que pudieras dar a una trápala o a una agencia de viajes tradicional, pero no te estoy obligando a vender tu producto a la mitad. Cuando uno fermo o una grupalia, un grupalia sí que lo hacía, ¿no? Entonces, ahí eran, los establecimientos eran diferentes. Y además, el solap en el tiempo también fue, no fue exacto, ¿no? Es decir, ellos llegaron un poco más tarde. Si tú llevas este negocio de cero a 20 millones. Un poco menos, sí. 15, 17 o así. Not bad. No estuvo mal. En tres años. En tres años, sí. ¿Y vendisteis? Bueno, eso da para otro podcast, ¿no? Resumen. 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 Como os decía, ¿no? Estuvimos peleándonos con los franceses para decir que si te compro, que si no, que si sí, que si no. Y un día estaba comiendo, cenando aquí en Barcelona con mis socios belgas y me dicen, oye, Juan, hemos vendido a Francia. Y yo, claro, me quedé. Al revés. Al revés, ¿no? Yo me quedo blanco. Digo, ¿cómo que hemos vendido? Yo no he vendido nada. Digo, no, no, tú no. Tú te quedas, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí, pues ahí, esa noche aprendí muchas cosas, ¿no? De cómo funcionan estos. Pero tú eres socio. Eras socio. Yo era socio. Del negocio de España. Del negocio de España, correcto. De una filial que era propiedad principalmente de la belga. Sí. Y tú tenías una participación en la filial española. Correcto. Al principio era mitad-mitad, pero en un momento dado hicimos una apreciación de capital donde yo me diluí, ¿no? Y entonces dejé de tener la mitad y ahí es cuando, pues evidentemente, pues perdí parte, bueno, gran parte de mi poder, ¿no? Eso junto a que mi ingenuidad no tenía pacto de socios, pues, pudieron vender sin mí, ¿no? Ostras, ¿no había ningún tipo de pacto de socios? Pero, nada. Ellos eran amigos de un colega mío, de un amigo mío, y entonces, bueno, ya lo haremos, ya lo haremos. El negocio va muy bien, tienes mucho trabajo, muchas historias, y pasó todo muy rápido, porque todo esto que os estoy explicando, insisto, pasó en tres años. Trae experiencia, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, ¿no? ¿Cómo un ingeniero de camino se mete en un negocio de gran consumo de un día para otro? Sí, ya, pues, por ingenuo, por inútil o por... No, pero entiéndeme, ¿sabes? Es decir, bueno, yo tampoco era un ingeniero de vocación, ¿no? Es decir, y bueno, me apreciaba emprender y eso se me... ¿El MBA te estimuló? No sé si me estimuló o el MBA fue... Yo tenía claro lo que quería, es decir, a mí lo que me molestaba mucho cuando yo trabajaba, bueno, estuve en John Langlass al seis años, ¿no? Es una multinacional del sector inmobiliario, ¿no? Con cotiza en Chicago, bueno, en ese momento, ahora no sé, es que también en ese momento cotiza en Chicago, es decir, yo tenía muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas, yo estaba cansado de que a mis jefes les iba con ideas y tal. No, porque, no, no te preocupes de esto, que ya nos lo hacen desde Londres. No, esto viene definido desde Chicago, ¿no? Y mil cosas que veías con ganas de hacer y que la estructura del corporate no te dejaba hacer. ¿Aún aguantaste mucho? Ahora aguanté mucho, ¿no? Entonces dije yo, yo quiero hacer, yo quiero equivocarme y poder hacer y decidir mis cosas, ¿no? Yo quiero montar algo. Por eso hice el MBA y esta idea fue la primera que se cruzó en mi camino, ¿sabes? Es decir, también apetecía y al final emprender es mucho sentido común, yo es lo que he aprendido, ¿sabes? ¿Recomendarías que la gente haga un MBA o no? No. No. No, vamos a ser honestos, ¿no? Es decir, y más con el precio que tiene hoy en día un MBA. ¿No fichas de MBAs? Alguno tenemos, pero no me fijo. Es decir, no filtramos por MBAs. Es decir, filtramos por otros criterios y si lo tiene, pues perfecto. Curioso, la gente que hace MBAs los defiende a muerte, ¿eh? No. Es decir, es mejor coger ese dinero y puedes montar tu propio negocio con ese dinero. Totalmente. Puedes invertir en un negocio de otro y montar una startup o puedes ahorrarlo y trabajar para una startup que empieza. Da igual. Esos dos años trabajando para una startup vas a aprender mucho más que haciendo una MBA. O sea, claro, si quieres trabajar en un banco o qué sé yo, pues entonces evidentemente que sí, ¿no? Pero bueno, entiendo que estamos en el entorno de startup, pero mucha gente justifica el MBA con el networking que haces ahí, ¿no? También. No solo con lo que aprendes, sino con los contactos que sabes. Sí. Que dicen que salen caros, ¿eh? Muy caros. Tú divides 80.000 pavos. ¿En qué tiene más barato? Entre 80 amigos. Me has repartido 1.000 pavos a cada tío que pase. Yo me he sido de 80 amigos, ¿no? A lo mejor no son del mismo calibre. Suscripción premium, ¿no? De LinkedIn y Startup. Sí, pero trabaja en una startup. Es decir, hay startups muy potentes y ahora más, ¿no? Es decir, ahora en Barcelona es que puedes elegir. Y las startups nos peleamos por fichar a talento, ¿no? Es verdad que al final, oye, también hay mucho cazurro por ahí, ¿no? Es decir, es verdad que el MBA pues te da un cierto… Pero los cazurros. Es como escucha la gente de ellos. Vamos a cortar este trozo que vamos a poner en todos lados. No me habéis preguntado dónde lo hice, ¿eh? Así que no estamos machacando nada. Esa vez, esa vez. Ah, ¿lo he dicho? Vaya, bueno. Vale. Bueno. Vale. No, pero entenderme. Es decir, sí que te da un sello y un filtro y demás, pero no es necesario en absoluto para triunfar en una startup, ¿no? Sí que es la que se necesita mucho sentido común y a veces, pues, hombre, cierta madurez te la da una carrera o te la puede dar un MBA, ¿no? Mira, yo no sé si conocéis a este gurú americano, un tío que se llama James Altucher. Es un tío que también tiene un podcast muy importante y demás. Creo que no tanto como este. No, ni a nadie le gustaría, nada que ver, nada que ver. Es el típico americano que se ha forrado y se ha arruinado tres veces, se ha montado no sé cuántos negocios y, bueno, ¿sabes? Y él lo dice, dice, ya no el MBA, él dice, ir a la universidad a estirar el dinero. También es verdad que lo dice desde ese punto de vista americano, donde cuando vas a la universidad allí, pues, te endeudas a lo mejor en un cuarto de millón de dólares o algo así, que luego tienes que devolver. Es decir, dice esto, yo comparto completamente lo que él dice, es decir, si coges ese dinero y ese tiempo y lo inviertes de otro modo, es que esos cinco años que dura una carrera es que puedes acelerar mucho más tu carrera que yendo a la universidad. Es cierto que yendo a la universidad te facilita la vida, ¿no? Es decir, o un MBA, ¿no? Es decir, te marca un camino, te enseña unas bases y demás, que necesitas mucha disciplina para tú, haciéndolo libre, ser capaz de llegar allí, ¿no? Entonces, porque claro... Yo creo que el problema es el camino, ¿eh? O sea, la gente no conoce el camino. Correcto. Entonces, mientras no conoce el camino, va ganando tiempo. Y es una forma interesante de ganar tiempo. Solo interesante de ganar tiempo. Puedes estar en la casa, en la tele... Sí, sí, correcto, correcto. Y haces contactos, es verdad, ¿no? Yo he sido muy bruto, pero también es verdad que para deciros... Ya están los políticos, ¿no? Para decir cosas políticamente correctas, ¿no? Porque los tres somos ingenieros, ¿no? Y yo creo que la carrera nuestra, sobre todo lo que te enseña, es un poco a pensar, ¿no? Un poco a buscarte la vida. Sí, sí. También es verdad que teniendo el título y habiendo pasado por ese camino, ahora es fácil decir, es que va, es que va. Yo hubiera hecho lo mismo, pues mucho diferente, muy diferente y tal, y hubiera llegado aquí. Pero en aquel momento... Pero en aquel momento no tienes ni dinero. Eso también es verdad, ¿eh? Es cierto. Y hay muchos de los cerebrados que se pone a trabajar con 18 años, gana 1.500 o 2.000 pavos al mes y vives con tus padres o compartiendo habitaciones, un dineral, te lo gastas todo y demás, te plantas con 25 y no tienes ni título, ni sentido común, ni dinero, ni nada, ¿no? Aquí tenemos auténticos rockstars que no han hecho ni bachillerato en algunos casos, pero claro, es gente que lo tiene muy claro. Tiene un camino muy claro y son autodidactas y tal, ¿no? Necesitas mucha disciplina para llegar a... para triunfar un poco y por libre, sí. Seguimos con la historia. Seguimos. Entonces vendiste. Vale, entonces, bueno... No, todavía no. No fue tan rápido, me echaron, fue un poco... Bueno, porque claro, luego al final, bueno, compraron, estuvimos un año fusionando los equipos, fusionando las marcas. Nosotros acabamos de gastar un dineral en la marca Bongo, hicimos un evento en el World Trade Center espectacular, trajimos a televisión y demás, bueno... Porque aquí la marca francesa ya era Smartbox, ¿se había cambiado el nombre ya? Hacía poco, sí, ya era Smartbox, sí, sí, ellos ya eran Smartbox. Y nosotros en diciembre, es un producto que como muchos regalos se vende mucho en Navidad, nosotros esa Navidad creo que fue el 2007, hicimos una inversión muy fuerte en marca, hicimos eventos, hicimos televisión, hicimos radio, hicimos prensa, una barbaridad. Y la venta ocurrió más o menos en febrero o así del 2008, ¿no? Entonces de repente es, oye, ahora hay que cambiar la marca y ahora ya no somos bongas, somos Smartbox. Eso, o sea, vamos a gastar un dineral. Bueno, al final tuvimos que hacer la cambio de marca, tuvimos que hacer la fusionando los dos equipos, con lo cual, claro, imaginaos, ¿no? Es decir, yo ahí... Yo seguía siendo inversor de la compañía, yo seguía siendo socio de la compañía española y de repente tienes que defender tu posición entre una chica que era la country manager de España, de Smartbox España, ¿no? Pero claro, tú eres, con todo el respeto, pero es un country manager y demás. ¿Tú quién eres? ¿Y qué has hecho? Nosotros estamos ya facturando los 7 millones. ¿Tú cuánto has facturado? Y eso no llegaba ni a 100.000 euros. No habían hecho nada, ¿no? Pero bueno, claro, al final ella era de la casa matriz, ella era la compradora, ¿no? Con lo cual, bueno, viajes a París, pues para, con planes de negocio y demás, pues para defender mi postura y para defender mi puesto, ¿no? Defender que yo era un tío capaz, pues para llevar esa, bueno, para llevar esa empresa, esa fusión y además mis intereses lógicamente personales de defender mi patrimonio, el patrimonio que yo tenía en esa compañía, ¿no? Bueno, al final gané esa batalla. Yo fui, me, me, bueno, no recuerdo ni cómo me llamaban, ¿no? Pero bueno, el country manager, lo que quieras, o el CEO de España. Y bueno, estuvimos un año fusionando equipos, demás, complicado, ¿no? Porque claro, nosotros éramos los grandes, pero los compradores eran ellos, ¿no? Entonces venían aquí y venían aquí un poco, pues con, con espíritu de conquistador y nosotros éramos, pero... Y además francéses, ¿no? Bueno, eso te dices tú, ¿no? No, uno de mis mejores amigos es francés y me he dejado, es francés, ¿sabes? O sea que, nah, pero bueno, para bromas es verdad, ¿no? Y acabas de perder cuatro suscriptores. Exacto. El churn, ¿no? El churn del podcast. Bueno, y al final, para hacer esto de acuerdo, más o menos pasaron nueve meses, sí, un poco menos de un año, y un día pues vienen y me despiden, ¿no? Cuando estaba todo en marcha y demás, pues me despidieron, ¿no? Y bueno, la verdad es que, en cierto modo fue un alivio, ¿eh? Porque fue un año bastante duro y bastante horrible, y recuerdo que de repente encuentras a media mañana sin nada que hacer, fui caminando a casa, tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Un poco, bueno. Y luego, claro, luego empieza mi batalla legal, pues para defender mi parte de la compañía, Entonces estuvimos peleándonos otro año o algo así. Para, claro, porque yo era, oye, esto es mío, me estáis robando mi patrimonio, aparte de la empresa, comprármela y hacer lo que queráis, pero si no, no podéis hacer lo que queráis, ¿no? Entonces con abogados ha sido un año, y mientras tanto monté plan B, ¿no? Que era mi plan B, ¿no? Es decir, que al final fue otra empresa de caja regaló, eso sí fue un copycat, ¿no? Y al final ya sabía perfectamente qué hacer y, bueno, repliqué lo mismo. Eso lo monté, pero claro, en ese momento tampoco tenía, había invertido todo mi dinero en Weekendex, con lo cual, bueno, en ese momento me asocié con el Grupo Barceló y montamos plan B, que era otra empresa de caja regaló y, bueno, la verdad es que fue muy bien, ¿no? Y, bueno, unos meses, casi un año después o algo así, pues al final conseguí que me compraran. Lógicamente, pues era un precio muy barato, pero bueno, al final... ¿Te compraron plan B? No, me compraron, no, me compraron Weekendex, correcto, correcto, ¿sabes? Es decir, bueno, al final fue una venta... Después de un año de batallas legales. Sí, sí. Desgastante, ¿no? Sí, es duro, es duro, claro, sí, sí, es desgastante y por suerte, bueno, al final mi cuñado es socio de un despacho de abogados y demás, y claro, me dijo, bueno, tranquilo, dice, nosotros te ayudaremos y ya nos pagarás cuando puedas, ¿no? Porque claro, con fees de abogados y demás, y claro, contra una gran compañía, ellos estaban facturando, si no lo acuerdo mal, en ese momento, pues 60 millones en Francia, ese año en España, pues no lo sé, pero debieron hacer 20 y tantos, casi 30, es decir, ellos no tenían ninguna prisa y todo el capital del mundo para luchar contra una hormiguita que yo era, ¿no? Con lo cual, pues, fue duro. Pero bueno, al final un día me llamaron, oye, ¿qué queremos comprarte? Y dices, bueno, pues por fin, ¿no? Ya está. Y sí, me compraron un precio muy barato para ellos, pero bueno, que para mí fue también bastante rentable, con lo cual, pues todos, al final, acabamos felices dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Y plan B? Bueno, plan B fue una operación de cirugía, en el sentido de que yo ya, hombre, fue un poco, lo hice, pues por un poco necesidad, ¿no? Y por ahí, bueno, por ayudar a Urru Barceló, que habían trabajado conmigo, habían sido muy buenos comercializadores míos, nos llevábamos muy bien, oye, te he hecho un cabo, fue una simbiosis muy clara, ¿no? Yo en ese momento, pues, oye, me iba bien, pues para montar algo y ganar algo de dinero mientras me peleaba con ellos, y... Pero sí que les dije, oye, yo ya lo he hecho, no me veo aquí toda la vida volviendo a hacer esto, ¿no? Con lo cual, hicimos un plan muy claro de montarlo, que creciera un poco, y con unas ventanas de salida para mí, con ciertos hitos, ¿no? A cabo de dos años, si ocurre tal, pues sales con estos múltiplos, o a cabo de tres, o a cabo de cuatro, ¿no? Y fue un poco lo que ocurrió. A los tres años, más o menos, salí de la compañía, la llevamos más o menos donde queríamos, salí con los múltiplos ya definidos, fue una operación... Eso sí que fue muy claro, muy bien definido. Ahí había perdido la elección, ¿no? Con lo cual, desde el día uno, teníamos todo súper claro, súper pactado, todo en papel, con lo cual, todos sabíamos a qué jugábamos, y la verdad es que fue muy bien, muy limpio, y bueno, y me ayudó, pues oye, pues a pelarme con los otros, y a... bueno, y fue mi pequeña venganza, ¿no? También. Entonces, Marfil, ¿de ahí saliste? De ahí salí... Marfil, compacto de socio el primer día. Sí, no, entonces, bueno, fue un poco... Mientras tanto, yo había ido invirtiendo a través de Sir Rock, en alguna compañía y demás, y yo ahí salí sin... bueno, yo ahí salí, recuerdo, un septiembre, septiembre del 12, y me acuerdo bien porque fue justo mi hijo mediano había acabado de nacer, nació en agosto, y yo ahí salía, pues sin proyecto, ¿no? Un poco, bueno, ya lo dejé y un poco, pues a buscar qué, a buscar el siguiente plan, ¿no? Y en esto, bueno, estaba un día, recuerdo, que Marek Fodor, de... bueno, de... Marek está ahora en Cantox, había estado en Atrápalo y estaba muy involucrado en Sir Rocket, me dijo, oye, vente a comer un día y tal, que te presentaré a un proyecto que tenga, a ver si puedes echar un cable, ¿no? Y me presentó a Xavi, que, bueno, fundador de Marfil, quien ahora es mi socio, ¿no? Xavi en ese momento, bueno, pues necesitaba alguien que le ayudara con toda la parte del negocio, ¿no? Y... yo estaba ahí, pues, libre, con mucho tiempo libre, con experiencia, y empecé a echarle un cable, pues, bueno, también, un poco, pues, desinteresadamente, ¿no? Y era un poco, bueno, pásate por la oficina de vez en cuando, cuando puedas, y me echas un cable, ¿no? La verdad es que nos entendimos muy bien desde el principio, nos llevamos muy bien, y lo de pásate cuando puedas, pues, enseguida fue un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y estuvimos, pues, desde septiembre o así, que empecé hasta febrero, cuando levantamos... No, perdona, en abril, levantamos una ronda de 1,6 millones con Nauta, Elaya y BDMI, y entonces sí que ahí ya formalicé mi incorporación en la compañía, ¿no? Es decir, al final lo que dijimos es, bueno, habíamos definido también ciertos hitos, ciertas cosas, y entonces, bueno, cuando es el momento de formalizar la ronda, es cuando yo formalmente entré en la compañía. Y hasta hoy. ¿Eso, 2013? Esto fue abril de 2013. Vale, ¿y ya llevaba tiempo, Marfil? Bueno, llevaba unos meses, un poco menos, no llegaba a un año. Pero había levantado una ronda ya, ¿no? Había pasado por Sear Rocket y había pasado por Guaira. Ah, vale. Sí, había levantado unos 70.000 euros. Vale. Cuenta un poco qué es Marfil, cuál es el pitch corto de Marfil. Marfil es, a veces es difícil de entender porque es un producto bastante técnico, ¿no? Pero Marfil, al final, para que, yo siempre lo digo, ¿no? Para que se entienda fácil, Marfil es una compañía de tecnología que ayuda a los medios, medios digitales, a crear sus páginas web móviles, ¿no? A crearlas, a hacerlas que funcionen mejor y a monetizar mejor su tráfico móvil. En un momento, nace en un momento en que los medios empiezan a estar, bueno, ya llevaban bastante tiempo en crisis y el último y la última revolución es la de mobile, ¿no? Que también se pierden. Por eso parecéis como una solución al problema de mobile de los medios, ¿no? Porque gran parte del problema que tenían es que no conseguían capturar valor. Ya no, bueno, en general en internet no conseguían capturar valor, pero aparte en mobile menos, ¿no? Posiblemente. Totalmente. Es decir, los medios sufrieron mucho en el paso del papel al digital, ¿no? Perdieron allí, pues, un montón de negocios que tenían ya de clasificados, anuncios, lectores, por supuesto. Eso les hizo mucho daño y luego del digital tradicional, ¿no? De escritorio a móvil, pues, fue una segunda revolución que les volvió a hacer mucho daño, ¿no? Y ahí fue donde nosotros incidimos, ¿no? En ayudarles, pues, este paso del digital al móvil, ¿no? Y lo que hacéis es construir una, en la página web mobile, digamos, la versión mobile del medio, del país, del mundo, los periódicos, la versión mobile de la web, digamos, de la URL del medio, ¿la generáis vosotros o cómo funciona? Sí, lo que hacemos es, construimos de cero la web móvil del medio, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tengan lo descartamos porque al final es mucho más fácil construir de cero que rehacer y eso nos permite, además, ser un producto mucho más escalable, ¿no? Somos capaces de crear de forma automática una web móvil para cualquier medio digital que funciona mucho más rápido con métricas de engagement mucho mejores que cualquier otra tecnología que haya por ahí, ¿no? ¿Y el contenido que hay en back office que van entrando? No, lo bueno es que no tienen que hacer nada diferente. Es decir, el back office que tienen se llama, es un CMS, un Content Management System, y hay muchas tecnologías de CMS en el mundo, ¿no? Desde ARC, que lo han creado ahora los de Washington Post, hasta, bueno, hay muchísimos, hay un aquí local que se llama Shalok, que es muy fuerte en Latinoamérica, hay un montón de CMS, pero lo bueno del marfil es que no tienes que cambiar la forma de trabajar para trabajar con nosotros, ¿no? De hecho, hay una anécdota graciosa que me gusta explicar. Cuando fui a ver a la gente del Grupo Z, ¿no? del periódico Sport y demás, les fui a ver y me dicen, ey, esto está genial, me encanta, pero mira, llámanos dentro de un año porque precisamente ahora estamos migrando nuestra tecnología de, no recuerdo qué, ¿no? De A a B y ya está, entonces no podemos trabajar, ¿no? Y bueno, me lo razonó, me explicó esto explicándolo, ¿no? Yo le dejé que acabara y cuando acabó le digo, mira, y le enseñé el móvil porque yo ya iba con una demo totalmente funcional de su producto en tiempo real en el móvil, ¿no? Claro, y él... Con su contenido. Con su contenido en tiempo real, sí, 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 claro. ¿Scrapeado? Le scrapeado. ¿RSS o...? No, no, RSS no, lo que hacemos es, hacemos un crawling de la web de escritorio en tiempo real. Con lo cual, porque si haces RSS, normalmente son en orden cronológico, pero los medios, las noticias, no tienen por qué ser en orden cronológico, ¿no? Es decir, hay que verlo en el orden editorial que ellos han elegido, ¿no? Con lo cual... Aparte que el RSS, ¿está muerto o...? Bueno, está... Lo siguen usando. Sí. Creo que medios siguen usando. Medios lo siguen usando, pero bueno, sí, no es... Pero eso es lo que es Marfil la día de hoy, ¿no? ¿Cómo es la evolución o cómo empezó con esa propuesta de valor que ha ido...? Marfil ya era así entonces, ¿no? Pero nuestra propuesta de valor, lo que nosotros pensábamos también ingenuamente, ¿no? Muchas veces yo creo que la gente... Porque nosotros no teníamos idea del mundo digital. Xavi sí, no, miento. Xavi más. Pero bueno, Xavi sabía mucho de tecnología en medios digitales. A nivel de monetización y cómo funcionaba el mundo de los anunciantes y demás, pues no tanto, ¿no? Nosotros, nuestra idea propuesta de valor era que como tendrás un mejor formato y además mucho más... La UX mucho mejor, mucho más rápido, con mucha más performance... A veces me cuesta la utilizar porque hay tantos jergan en este mundo que tenemos muchas palabrejas inglesas, ¿no? Pero bueno, el engagement y demás es mucho mayor. Eso querrá decir que habrá más inventario publicitario y además inventario de mayor calidad porque habíamos diseñado unos formatos espectaculares. Podrán vender el inventario a precios mucho mayores, el medio ganará mucho más dinero y nos podrá pagar un fee mensual a nosotros. De manera así de sencillo. Con lo cual, nuestro pitch era... Te doy una tecnología mucho mejor, monetizarás mucho mejor y me pagarás un fee. Todos contentos. ¿Y cómo es un SaaS? ¿Uno? Un SaaS, un SaaS, de libro. Sí, 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 sí. Era un SaaS de libro. Muy sencillo. Entonces, entre medio del contenido, para entenderlo, ¿hay algún anuncio, algún banner? Sí, correcto, correcto. ¿Cómo se elige este anuncio? ¿Hoy o entonces? Es decir, lo que nosotros decíamos, nosotros pensábamos, fíjate, nosotros queríamos, en nuestros sueños, queríamos convertir los medios digitales en revistas de moda. En el sentido de que tú coges una revista de moda, es un papel, es un tocho así, y la mitad de las páginas son anuncios, ¿no? Pero son anuncios que son parte del contenido de la experiencia, en realidad. Son anuncios espectaculares, unas fotos de gran calidad, etcétera, etcétera. Nosotros queríamos hacer lo mismo en digital, ¿no? Pero fue un desastre, porque el mercado no funciona así, al final es mucho más mecanizado y no había formatos para lo que queríamos, ni demanda para tanto inventario, ¿no? Y eso hizo, pues que, bueno, a pesar de que conseguimos levantar la ronda y demás, el 2013 el crecimiento fue relativamente malo. Es decir, íbamos creciendo, pero muy lentamente, ¿no? ¿Y tú cuando entraste facturabas la empresa? Sí, facturábamos, pero poquito, unos... No, no, perdona, no. Sí, cuando entraba facturábamos, me acuerdo, mil euros al mes. Solo teníamos un cliente, era expansión. Y digo mil, no sé si eran quinientos o mil, o mil quinientos, pero... O sea, tu socio había vendido a expansión. Sí. Había empezado con un contrato con expansión. Sí, teníamos un producto muy inicial y sí, teníamos expansión, sí, porque, bueno, sí. Entonces, en 2013, cuando dices que se quedó parado, ¿más o menos en qué tamaño tenía ahí? No, entonces debíamos estar facturando entre 10 y 15 al mes. ¿Vale? Y habíamos conseguido un cliente relevante, es decir, Grupo Z, Ara, trabajaba con nosotros, cinco días, más... Bueno. No hay muchos clientes, ¿no? ¿En este mercado? Más de los que parece, ¿no? Es decir, parece que no, pero no todos son... El problema es que siempre hablamos de las grandes marcas que todos conocemos, ¿no? Pero luego hay un montón de medios digitales que nadie conoce, ¿no? Y muchos medios digitales de nicho, ¿no? Y cuando, y lógicamente, cuando sales de España, para nosotros España supone un 23, más o menos 23, 24% de la facturación. Cuando sales de España, pues hay, y sobre todo pensando en Estados Unidos, o sea, hay medios digitales muy de nicho, por ejemplo, tenemos uno de Música Country, que es que, o estás en Música Country y no tienes ni idea de que existe eso, pero es más grande que muchos periódicos relevantes en España, ¿no? Entonces, ya hay mucha gente que tiene negocios muy fuertes. Trabajamos, por ejemplo, con Grupo Mejor Contigo, que es una empresa de Salamanca, que tiene un grupo de medios, o sea, tiene un portfolio, una cartera de medios muy grande, con muchísimo tráfico, muy especializada, ¿no? Es decir, sale mucho el internet y hay muchos medios. Claro, no todos son el país, el mundo y el ABC, ¿no? Pero hay un montón. ¿Pero vendéis de todo el mundo o solo España? No, vendemos a todo el mundo. Vendemos a todo el mundo. ¿En aquella época también? Enseguida nosotros siempre hemos montado el negocio y siempre hemos pensado desde el día cero hacer una empresa internacional. De hecho, por ejemplo, la web siempre ha estado solo en inglés. Nunca hemos tenido web en otros idiomas que no fueran inglés, ¿no? Y desde el principio hemos intentado fichar a gente, pues, con background más anti-internacional, ¿no? Ahora mismo tenemos unas 30 nacionalidades en el equipo. Siempre, pues, con esta intención de crear un producto global desde el día cero, ¿no? Entonces, en 2013 os disteis cuenta que no había demanda. O sea, vosotros ya lo habéis del publisher, digamos. No había advertisers que les interesara comprar vuestra publicidad. O sea, no creían en el producto. O no creían en la... No es que no creyeran. Es que era más fácil vender, en ese momento, todavía de más escritorio, ¿no? Es decir, de hecho, muchos medios... Además, como funciona la publicidad, tú eres una marca, te vas a una agencia y dices, oye, quiero hacer una campaña de lo que sea. Soy Coca-Cola. Hace una campaña de Coca-Cola. Te hace la campaña y te hace las creatividades. Y hacer las creatividades quiere decir, pues, oye, tienes una serie de diseñadores y demás que trabajan y te diseñan los formatos estándares, ¿no? Pero formamos, pues, un Roba, un Sky, un lo que sea, y ya está. Entonces, si tú vienes con un formato especial, por muy espectacular que sea, eso quiere decir más trabajo para ellos. Con lo cual es que no les sale rentable. ¿El formato en ese momento, cuál era? ¿Era lo interstitial? Lo nuestro... Podríamos decir, podríamos equipararlo a interstitials, pero eran interstitials que se integraron mucho en el contenido, ¿no? Pero eran muy ad hoc hechos para nosotros, ¿no? Y eran, sí, eran inters, pero, insisto, que se integraron en el contenido o que explosionaban. Era como un poco, si quieres, un poco de rich media, pero, ¿sabes? Pero, insisto, era, 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 no, el mercado no es... O el producto no se ha preparado para el mercado, porque el mercado, lógicamente, al final, lo que quieres... Tú si haces tornillos, quieres vender a todo el mundo el mismo tornillo, ¿no? Es mucho más fácil que no hacer un tornillo especial, pues, para cada caja de zapatos, ¿no? Y nosotros éramos un producto en concreto, que, además, en ese momento teníamos un tamaño muy pequeño, vendiendo un formato único que nadie lo trabajaba, ¿no? Nadie nos lo trabajaba. ¿Y cómo solucionáis? ¿En concreto? ¿Qué cambio? Bueno, al final dijimos, oye, así no crecemos, así no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, a finales del 13 decidimos, empezamos a pensar, oye, ¿y si monetizamos nosotros, no? De hecho, Jesús Monleón... Que ha estado en el podcast. Que ha estado en el podcast, efectivamente. Él nos lo decía desde el día 1, ¿no? Dice, Marfil sobre el negocio monetizando publicidad, ¿no? Y ahí le... Sí, sí, pues, fue un visionario, ¿no? Decidimos un poco, oye, pues vamos a darle... Estuvimos pensando si saltar e-commerce, si no, estemos probando diferentes cosas. Y al final dijimos... Todo el mundo nos decía... Incluso fuimos a hacer una... Recuerdo, ¿no? Fuimos a hacer un poco una sesión, nos fuimos Xavi y yo una semana a Estados Unidos para hablar con gente del sector y demás. Y un poco para también irnos, separarnos del día a día y pensar un poco a ver ideas o soluciones a ver qué podíamos encontrarle, ¿no? Todo el mundo nos decía, cambiar de sector, pivotar, esto no va a funcionar, es un desastre... ¿Qué os decía el board en este momento, no? No, el... La verdad es que hemos tenido... Tuvimos mucha suerte, hemos tenido mucha suerte, ¿no? Tenemos mucha suerte, tenemos un board muy alineado y muy... ¿Qué vas a decir, no? No, no, es verdad. Es difícil, ¿eh? Que la gente de feedback... No, es verdad, es verdad. No, pero es verdad, ¿eh? La verdad es que tenemos mucha suerte. Y en ese momento nos decían, oye, no os preocupéis, sé que hemos invertido en un proyecto en una fase inicial, parte de la inversión es una inversión en expectativas, en ver qué podemos hacer, somos conscientes de que el producto no está finalizado, confiamos en vosotros, no os preocupéis. Teníamos un barrate muy bajo, con lo cual teníamos caja para muchos meses, tranquilos, que encontraremos. De hecho, fueron ellos quienes nos animaron a hacer este roadshow un poco que se contaba por Estados Unidos, en plan, oye, tranquilos, iros una semana, dar unas vueltas al negocio y... ¿Sabéis en 15.000 euros de MRR? ¿Con un ACV por cliente o un MRR por cliente? En torno a 1.000. ¿1.000 euros? Sí. ¿O ACV de 1.000 euros? Quizá un poco. ¿Anual? Perdona, yo te decía el mensual, pues ponle ese 10.000 por ahí. Tendríamos unos 10, 15 clientes, sí. ¿Y el modelo cuál era? O sea, ¿se paga por visita? No, SAS, ¿no? Sí, sí, pero era un poco el tamaño, lo definíamos un poco por visita. Bueno, tenemos un... Claro, porque... Sí, fuimos hablando de diferentes cosas. O sea, al final nuestro precio base eran 350 euros, pero luego en función del tamaño y demás, pues cobrábamos más o menos. O sea, con 350 euros tiene que haber muchos clientes para que realmente el mercado dé, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cambiaste el modelo de intermediar directamente la publicidad? Correcto, correcto. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, al final ahora el pitch de venta es muy diferente. Es decir, oye, mira, conmigo vas a ganar más dinero, te voy a... Incluso podemos predecir con bastante precisión cuánto dinero te voy a pagar en función de tus visitas, el origen, tu vertical, etcétera. Y además te dará una versión móvil mucho mejor, etcétera, etcétera. Y eso te lo doy totalmente gratis. O sea, yo no pago el publisher. Yo no pago el publisher. Ahora soy... Ahora es Marfil quien paga el publisher. Con lo cual, claro, el... Ahí tienes un conflicto de intereses, ¿no? ¿Un poco o no? ¿Por qué? Bueno, porque controláis el formato, controláis la distribución y al mismo tiempo compráis la publicidad. ¿Cómo...? No exactamente. Es decir, la publicidad no la compramos. Al final lo que hacemos es... Nos conectamos a redes de publicidad, ¿no? Toda la publicidad la vendemos de forma programática y nos conectamos a redes, como puede ser lo más fácil de entender, Google. Entonces, al final, yo conecto nuestros medios, nuestro inventario, nuestro espacio publicitario con Google, por seguir el ejemplo, haciéndolo de forma fácil. Y es Google que ve el espacio, que ve el medio, que ve el usuario y dice, oye, yo quiero pagar tanto dinero por este espacio. Y hay, bueno, hay una tecnología que se llama ahora Header Bidding, donde es lo mismo que hace Google, pues lo hacen diferentes empresas y es una apuesta en tiempo real, ¿vale? ¿De RTB? Es una RTB. Sí, pero es... RTB ya es 2.0, ¿no? Sí, Waterfall, ¿no? No, no. Waterfall ya también ya se... También es que me quedo... Sí, no, es que... Bueno, es que, claro, hemos aprendido mucho y ha cambiado muchísimo esta tecnología en los últimos años, ¿no? Pero ahora es una nueva tecnología que se llama Header Bidding, porque Waterfall lo que hace es... Waterfall, para que la gente lo entienda si no lo saben, lo que hacíamos hace unos años, todo el mundo, es tú llamabas a tu red, a tu demanda, que creías que te iba a pagar más y ponías un floor price mínimo. Si ese señor, digámosle Google, llamémosle Google, te superaba ese floor price, le vendías la impresión, entonces te enviaba la creatividad y tú dabas esa impresión. Si Google no te funcionaba, pasabas al siguiente. Digamos que es AppNexus, lo mismo. Si te pagaba... No funciona, significa que no quería pagar por encima de ese floor price. Correcto. O que tardaba más en contestar. O que tardaba más de ciertos milisegundos en contestar, pasabas al siguiente. ¿Qué pasa? Cada vez que ibas pasando al siguiente introducías una latencia, la latencia hacía que la página fuera más lenta y el usuario ya quizá cambia de pantalla. El usuario ya quizá cambia de pantalla, no te da tiempo, etcétera, etcétera. O la página tarda más en cargar, etcétera. Tienes que tener en cuenta, bueno, si una página web móvil tarda más de tres segundos en cargar, solo tres segundos, más de la mitad de los usuarios se van. No esperan que cargan, con lo cual en nuestro sector la velocidad es crítica. El waterfall hacía que al final todo fuera muy lento. Y hace un año o año y medio se da una tecnología que se llama Previp, de la cual nosotros somos miembros. El comité está en Nueva York y se da una tecnología que se llama Heather Beading. Lo que hacen es, en lugar de hacer una llamada en serie en waterfall, es en paralelo. Que es una especie de real-time bidding, sí, pero un poco más sofisticado. Entonces tú preguntas a la vez a diferentes redes que pugen por ese espacio que tú tienes. y entonces seleccionas la más alta pero al mismo tiempo, de modo que te ahorras todas esas latencias. Con lo cual a nivel de velocidad, impacto y performance es mucho más rápido. Entonces vosotros que es una comisión de lo que gana en publicidad del medio. Correcto, correcto. Con lo cual al final no hay conflicto de interés. Porque desde el punto de vista de las redes somos como si fuéramos el medio y nuestros intereses con el medio están completamente alineados. Porque... Sois agencia y sois tecnología, digamos. Tenéis un valor añadido por encima de una agencia que es que tenéis el producto. El inventario, ¿no? Y parece la pregunta que has hecho antes sobre el weekend desk. ¿Qué margen hay en un negocio así? Ah, amigo. Esto ya. A ver, yo no te lo puedo decir. Nada, a ver, en el sector el margen tradicional es entre un 15 hasta un 30 o algo así, más o menos, ¿vale? En función de tu tecnología. Este ya no es teórico como... No, exacto. Este ya no es... Este es así. Y aquí hay mucha matemática. Ahí antes había mucha... En el otro había mucha especulación y mucho lo que dices, ¿no? Mucho no-show y muchas historias, ¿no? Aquí al final nuestros negocios, este negocio al final es un negocio muy de ingeniería y lo sabéis bien, ¿no? Mucha matemática con lo cual aquí sí que es bastante... Y si quieres ser... ¿Qué pasa? Que si te pasas de agresivo luego le pagas menos al medio y el medio te dice oye, es que no eres rentable, no gano suficiente, mueve con otro. Con lo cual aquí esto mucho más... Son los algoritmos los que te marcan, ¿no? Vuestro MRR se multiplicó no solo por el éxito del modelo, también porque incorporaba parte del coste de publicidad que incorporáis o no lo incorporáis en el MRR. Es decir, ¿el MRR es el margen que sacáis de este negocio o es el bruto? Bueno, nosotros hablamos al final... Nosotros hablamos de bruto, es decir... Y venía ese modelo de software. Y venía ese modelo de software, sí. Por eso el MRR tuvo que multiplicarse. Es que deja ese MRR, ¿no? Realmente, porque ya no es algo fijo. O sea, ya no hay... Sí, puramente no somos SaaS. Ah, claro. Porque... Sí, sí. Estrictamente hablando y siendo... Es decir, es recurrente porque es así. Pero no sabes predecir... No sabes predecir cuánto vas a hacer. Has dado en el clavo, es verdad. Luego hay otro tema que hay una estacionalidad muy acusada. Por ejemplo, ahora en estas fechas cuando se acerca Navidad los CPM suben, vamos, desaforadamente, ¿no? Luego llegará enero y ¡boom! Y caen otra vez, ¿no? Con lo cual hay mucha estacionalidad que eso hace que te varíe mucho a diferencia de un SaaS puro, ¿no? Donde aquello, pues oye, tienes mucho más predecible y lo que facturas en un mes, pues bueno, tendrás tu chorro, tendrás tus ventas, pero podrás predecir bastante claramente qué facturas el mes que viene que normalmente será más, ¿no? En nuestro caso, pues en enero facturamos menos que en diciembre, punto, ¿no? Por mucho que vendamos, ¿no? Lo cual para ser un SaaS sería raro. Con lo cual, si puramente no es SaaS, a pesar de que los ingresos son recurrentes. ¿Cómo escala el negocio a partir de este cambio? ¿Esto fue cuando? ¿Final 2013? Sí, finales de 2013, sí. ¿Y desde entonces? Bueno, desde entonces, mira, hemos multiplicado, yo te diría, 10.000, ¿no? ¿Por 1.000? ¿Por 1.000? No, por 100, ¿no? 10.000, 1.000.000. Sí, por 150 o algo así, ¿no? O sea, ¿estaríais en un millón de MRR? Bueno, MRR, ¿factorización recurrente mensual? Más, actualmente. Sí, sí. Casi dos, de hecho. Si todo va bien, el mes que viene haremos más de 2.000.000. El mes que viene, diciembre. Diciembre. Que es Navidad. Que es Navidad. Correcto. Pero, sí. No está nada mal, ¿no? Bueno, fue, bueno, es aquellas cosas, ¿no? Quedas en el clavo y la verdad es que fue espectacular, ¿no? Cuando dimos el cambio y vamos duplicando mes a mes, ¿no? Es decir, fue increíble. Además, bueno, hay notas divertidas, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos que probar el negocio y dices, de perdidos al río, ¿no? Porque aquello veíamos que no y dijimos, tenemos que ir a hablar con los medios, tenemos que ir a convencerles de esto. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a enchufar la publicidad y total ni se lo decimos, ¿no? Y tenemos varios, teníamos varios medios y algunos relevantes donde empezamos a enchufar de publicidad sin decirle nada, ¿no? Y de hecho, Prisma, que es un grupo editorial muy fuerte en Francia, trabajamos con ellos y recuerdo que poníamos a Publi viernes por la noche y la desactivábamos el lunes por la mañana, ¿no? Pensando que si... No lo verían. Que así no lo verían, ¿no? Que había más posibilidades de que lo vieran, ¿no? Fuimos probando y demás y luego recuerdo que un día les fuimos a ver a París y nos dijeron, oye, Marfil, nos encanta, pero sois muy caros y además no somos capaces de generar lo que queremos de revenios al mes, ¿no? Dijos, ¿cuánto queréis ganar? ¿Cuánto os gustaría hacer? Y nos dijeron perfectamente 15.000 euros al mes y era la cifra que teníamos que habíamos hecho nosotros. Con lo cual fue... ¿Con los viernes, en la semana y...? No, en ese caso no, ya era extrapolando. Ah, vale, vale. Era extrapolando a toda la semana, pero fue decir, oye, pues, los habéis hecho, aquí los tenéis, ¿no? Pero imagínate, nos poníamos los ojos como platos y tal y bueno, y estuvimos con ellos la verdad tres o cuatro años. Es la cultura que siempre hablamos de aquí internamente, cultura hacker un poco de vamos a probar, vamos a experimentar la muerte. Sí, sí. Claro, eso ahora no lo podemos hacer, ¿no? Es decir, ahora es un tamaño y un demás y una responsabilidad pues que no te permite ser tan bruto, ¿no? ¿Cuántos sois ahora? Ahora somos 120 y algo personas. ¿Cuánta gente es ventas, por ejemplo? Ventas seremos... 20, no llega, 15-20. ¿Que venden a todo el mundo? Sí. Sí, pero se concentrados en Europa Occidental, Latinoamérica, Estados Unidos y hay una persona que hace mercados un poco más exóticos, ¿no? Europa del Este, África... ¿Modelo Enterprise Sales con SDRs más? Sí, 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 eso sí que lo tenemos, modelo típico de esas, sí. SDRs, Account Executives, intentando generar Inbound Leads, mucho Outbound también, sí. Y se dedican a intentar adquirir los dos lados, medios, publishers y advertisers. No, es decir, los advertisers los conseguimos desde el equipo de tecnología. es verdad, son header bidding. Exacto, al final eso es header bidding y eso es tecnología pura y dura. Claro, por eso tenéis inventario en todo el mundo. Sí. Otro ejemplo, otro caso divertido que tenemos, tenemos un cliente en Afganistán, ¿no? Y pensar, ostras, ¿cómo vamos a monetizar en Afganistán? Porque, ¿a qué anunciante irías a buscar para vender en Afganistán? Pero al tener este modelo de negocio, monetizamos en Afganistán la mar de bien, ¿no? El problema que tenemos con este cliente es que nadie quiere enviar dinero a Afganistán, ¿no? Es decir, entonces tuvimos que, bueno, tuvimos que encontrar un banco que al final hemos conseguido un banco que podemos enviarle el dinero, Porque lógicamente temas de terrorismo y blanqueo de dinero, de capital y demás, no era fácil encontrar alguien que nos permitiría enviar dinero a Afganistán, pero bueno. ¿Cuánta gente? En África, perdón, en África tenemos otra cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos un Econocentive que empezó a vender en Sudáfrica sin un poco, bueno, un poco de moto propio, Sin que nada se lo dijera y además, y ahora en Sudáfrica tenemos 6 o 7 de los top 10 publishers que trabajan con nosotros, ¿no? Ahora mismo, más o menos, en la audiencia, ¿cuál es el país que más visitas trae? Dicen, es que España eran 20%, ¿no? Sí, están entre España y Estados Unidos, España y Estados Unidos, más o menos. ¿Tecnología? ¿Cuánta gente tenéis? En la gente tenemos unos 80. ¿80 personas? Sí, muy bien. Sí, somos, sí. Perdón, quizá no tanto, ¿no? Es decir, quizá más bien 60, 70 en tecnología. Si comparas los tiempos en que erais 10, 15, en tecnología versus ahora 80, ¿cuándo avanza más rápido el roadmap? ¿ahora? ¿O con los 10, 15? Vaya preguntita, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos aquí muchas veces. no, no, yo, el roadmap, claro, también es incremental, ¿no? Es decir, como también tienes muy poco roadmap y tienes mucha agilidad, puedes cambiar e incorporar y hacer muchas cosas muy rápidas. Es decir, menos código, menos código, menos legacy, menos todo, ¿no? Entonces, quizá se avanza, es decir, ahora se trabaja lógicamente mucho más, se hace más cosas, pero avanzar, avanzar, quizás avanzaba más antes, ¿no? Terrible, Es terrible. Sí, ¿Tienes 80 tíos para enfrentarte al legacy? Es terrible, pero es así. No, pero no es solo ya por el legacy, pero también tienes mil historias, ¿no? Es decir, es decir, también problemas, Tienes también problemas, ahora estamos también, sí, no solo eso, sino temas estructurales de equipo, ¿no? Es decir, antes, pues oye, con 10 tíos era muy fácil de gestionar, ¿no? Y oye, te reunías un momento, definías tal, todo el mundo sabía qué hacía todo el mundo y ya está, pues ahora estamos también en un periodo un poco pues de reorganización, donde estamos poniendo más middle management, ¿no? Y haciendo pues, reorganizando un poco todos los equipos, porque, claro, llega un momento, cada seis meses o cada año tienes que un poco replantearte esto y ver un poco cómo distribuyos, cómo construyes el equipo, cómo funciona la estructura, porque claro, creces muy rápido y si no se empiezan a crear puntos de ineficiencia y demás, pues que hacen difícil seguir creciendo, ¿no? ¿Cuál es la, ¿de dónde va Marfil? ¿Cuál es la visión que tenéis, que queréis hacer con el proyecto? Mira, Marfil, nosotros siempre lo dijimos en su día cuando empezábamos y seguimos con esa visión, Marfil queremos ser el estándar de la publicación, de un móvil, el que cuando alguien piense, yo tengo un medio digital, necesito una solución, pum, que piense en Marfil, igual que cuando quieres crear un blog o un site, pues piensas en WordPress, pues que Marfil sea el estándar para... ¿Liderar esta categoría? Sí, 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 IPO. Bueno, eso ya lo veremos, es decir, de aquí a allí, no tenemos ninguna prisa, ¿no queréis vender? A ver, tenemos, no, sí que queremos vender, porque al final, es decir, tenemos inversores de capital riesgo y al final somos una empresa y somos empresarios, entonces es decir, oye, cuando, si alguien se acerca con una oferta razonable, tanto a nivel económico como a nivel de proyecto, pues lógicamente venderemos, pero no tenemos ninguna prisa ni ninguna... tenemos la suerte de que además, tenemos doble suerte, es decir, triple suerte. Una, tenemos, tenemos evita positivo y es decir, no tenemos ningún tipo de tensión de caja ni nada, con igual a ese nivel, en ese sentido, vamos muy cómodos. Nos estamos pasando muy bien, tenemos un equipo... Eso es clave, Yo creo que exacto, Que todo el mundo nos llevamos muy bien, hemos creado un equipo, a pesar de que ya somos muchos, ¿no? Y te vas una semana de viaje y a dos personas nuevas que no conoces, pero sigue habiendo un muy buen rollo, entre los fundadores hay un muy buen rollo y nos pasamos muy bien cada día en la oficina, con lo cual, seguimos teniendo ganas y energía de seguir y pues al final, con los inversores, que lo decíamos antes y nos reíamos, pero la verdad es que hay una alineación muy buena y hay un muy buen rollo y todos estamos muy alineados y con ganas de seguir, con lo cual, tenemos la libertad de que podemos elegir y que no tenemos ningún tipo de presión y mientras tanto, vamos creciendo y nos estamos pasando muy bien, con lo cual, pues, pensión por definir qué pasará o cuándo. ¿Cuánto crecerá Marfil en 2019? ¿En cuanto a equipo y en cuanto a negocio? En cuanto a negocio, esperamos, fíjate, te respondo lo que hemos crecido respecto al año pasado. El año pasado hemos crecido, yo creo, equipo un 30%, éramos unos 90 en diciembre del año pasado, o sea, un 30% en cuanto a negocio hemos duplicado el negocio. Estáis haciendo, bueno, dos millones al mes o 24 millones. Bueno, pero el cipio fue menos. La vida no es cipio, a principio era menos y además ahora es Navidad, ¿no? Pero, bueno, si lo haces cuatro números te lo puedo decir, es decir, no lo hemos dicho nunca, pero bueno, creo que ya es un momento que podemos decirlo, ¿no? Este año estaremos... El podcast merece este número. Este año estaremos, os lo digo, este año estaremos cerca de 17 millones de facturación, ¿vale? Y yo creo que el año que viene la idea será volver a doblar va a ser difícil, pero crecer un 70 o un 80% deberíamos hacerlo. ¿Y en EBITDA positivo? Sí. ¿Qué ratio de EBITDA? Esto también te parece. Ah, eso ya no lo puedo. Eso el año que viene os lo cuento. Oye, Juan, muchas gracias por el testimonio. Estupendo. Y realmente os iremos siguiendo porque, bueno, estamos muy cerca. Claro, claro que sí. Y tenemos mucho a aprender, ¿eh? En vuestra excelencia. Pues cuando queráis, encantados. gracias por la invitación para poder estar aquí y hasta pronto. Gracias. Gracias. Muy bien. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itnik, iTunes, iVoox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net. Gracias.